Acabamos de abrir la bóveda Aquí está, otro clásico urbano Ey tú, deja todo y fíjate en esto Este es el mejor show, no apto para cardíacos ¡SANCA! ¡Mácalos! ¡Por Bicho! ¡Por Mácalos! 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 ¡Por Bicho! ¡Por Bicho! ¡Por Bicho! ¡Por Bicho! ¡Por Bicho! ¡Por Mácalos! ¡Por Bicho! ¡Por Bicho! ¡Por Bicho! ¡Por Bicho! ¡Puertorriqueña! Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan casan, hotel y lujo sálvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el biblineo Y cuando canto basta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantasmeo Me está, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Ya que se lamba jurado me lo llevo Se juntaron los boricuas Se juntaron los boricuas Se juntaron los boricuas Diego Calderón con DJ Se juntaron los boricuas Se juntaron los boricuas Se juntaron los boricuas Diego Calderón con DJ Ahora viene otra dura Se juntaron los boricuas Se juntaron los boricuas Se juntaron los boricuas Diego Calderón con DJ Se juntaron los boricuas Se juntaron los boricuas Se juntaron los boricuas Pego Calderón con DJ Si esto te motiva voy pa' allá Si esto te motiva voy pa' allá No es un crimen darle hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el suelo Motivando pa' allá Hasta que se rompe el suelo New York City, Zion Baby ¡Motivando pa' allá! Yo, DJ Cris Péndele otra más ahí de Zion y Leno De los que motivan a la IAL Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele, ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a hacer la cosa, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá. Me junto a inventarle hasta el suelo, es que esta noche hasta que se rompe el cuero. Motivando pa' la ian, pa' la ian, presento que la disco está ahí, a lo estallar. Se ando un gato todo pa'l suelo, es que esta noche hasta que se rompe el cuero. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Mi barrio, Puerto Rico, mi combo, Puerto Rico, mi combo, Puerto Rico, Puerto Rico, Mi barrio Puerto Rico Perreando Mi barrio Puerto Rico 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 La tierra de Borinque en donde he nacido yo Es un jardín florido del magico primón Un cielo siempre nítido le sirve de dulce y dan agullos placidos de brazos hasta sus pies Te digo que no se ha acabado Puerto Rico 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 ¡Santana!